Trinchis el trinchineo yo prometo que con la voz suya también pues eso es lo que iba a hacer yo a ver, a ver, a ver, a ver a ver, 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 a ver yo voy contigo Hola bebe ya que contigo no soy y te crees muy sabia pero básicamente lo digo mujer yo sé que acabo de Conocerte, muy rápido para tenerte, yo lo que quiero es complacerte, tú tranquila déjate de llevar, dime conmigo que era de travesura, que se ha hecho una locura, y tú estás bien dura, y no me puedo contener, dime conmigo que era de travesura, que se ha hecho una locura, y tú estás bien dura, y no me puedo contener. No me puedo contener, y no me puedo contener, y no me puedo contener, y no me puedo contener, mami que me estás haciendo, yo no te estoy mintiendo, no hay un detalle que a mi se me escape de tu cuerpo, cuando te pones a hablar, imagina tu me pones a hablar, discúlpame si te molesto, o si te sono muy directo, yo soy así, yo siempre digo lo que siento, pero te siento, y eso va a suceder, que si yo esta noche vamos a llenarnos de placer, Si eres mal, lo que te pidan te lo voy a dar, y si te pido no digas que no, vamos a olvidarnos del teléfono, ¿a dónde llego? Tú dímelo, lo que yo te haga no vas a olvidar, como te dije, déjate llevar, una aventura te va a dar, dime si conmigo que era de travesura, Aquí montamos la locura, metiéndole con sabroso Danny, y ya me improvisando, metiéndole un poco, tú sabes que le meto bien duro, improvisando a nosotros aquí como un muro, Ya tú sabes que le meto de corazón, yo vivo en Medellín, pero estoy apartado, metiéndole bien violento, le meto bien contento, tú sabes que con espana tengo el procedimiento, Dale eso, yo necesito que improvise, para que la gente vea como el que este finalice, dice, Yo soy aquí, yo soy aquí, siempre voy a ir acá, aquí cantando con el Nicky Nicky Young, aquí en vivo, donde está, ey, estamos improvisando a estos santos, allá estamos en la peli de Panjano, oye, vamos a gozar a esta gente, el público se conoce, Y ya me hace flow, Nicky Young, improvisando bien duro, tú sabes que cuando le meto, no le meto el duro, soy el socio mío, metiéndole al ritmo, yo le meto bien rápido, también bien solito, tú sabes que yo digo, Nicky Young, fue listo, Un saludo y yo, mira que el panamillo, tengo el flow, tú lo que yo canto, papi, no es hermano, esta noche la montamos en la feria de los bananos, ¿dónde están? Ya tú sabes cómo es, Nicky Young, el que le encanta, ya tú sabes cómo fue, con el flow violento, yo te lo digo, oye, el panamillo, con el tarro, Lo hace sorrisito, y le quedan emoción de un poquito, tú sabes, hijo, métele panamillo, tú eres mi amiguito, ya tú sabes. Dime, dime que tú conoces cómo así, tu corazón es una vida, y eso no se debe, y eso no se debe, y eso no se debe, Ey, 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 por el que quede, eso es lo que quede, vale para dejarte, y eso no se debe, y eso no se debe, Te dec 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 Y yo lo que hago es el amor Y yo lo que hago es el amor Y yo lo que hago es el amor Vamos duro papi A ver cinco, a ver cinco, a ver cinco Voy a beber una, voy a beber aquí Vamos a beber, vamos a beber Voy a beber Hoy voy a beber Y sé Que voy a enloquecer Y te llamaré Después Para hacerte a mía mujer Y es que no sé Por qué Cuando tomo pienso en usted Y te quiero comer, te quiero comer Ah Hoy voy a beber Y sé Y sé Que voy a beber Y te llamaré Después Para hacerte a mía mujer Y no sé Porque Cuando tomo pienso en usted Y te quiero comer Como así Oye bien mami Bienvenido pa' la disco esta noche por tomar pasarla Y yo escaparme de la realidad Y pito un sacodito todo pero llevarme la nena que me guste pa' la oscuridad Voy a caminar a salir y me preguntan usted Yo le digo si mami te quiero Nah La noche está por otra persona que me sana en la cabeza cuando tú me llaman Dice Esa mujer que a mi me dio placer Ni me lo supo hacer ni me lo supo hacer ni me lo supo hacer ni me lo amanecer Yo no te saco de mi mentir lo que hago es pensar en ti mujer Esa mujer que a mi me dio placer ni me lo supo hacer ni me lo supo hacer hasta el amanecer Yo no te saco de mi mentir lo que hago es pensar en ti Hoy voy a ver Hoy voy a beber Y sé Que voy a bloquecer y te llámale Esa mujer Para ser de mi hija mujer Es que no sé Por qué Yo no pienso en usted Y quiero comer Nos vimos así Dice Oye Lopan Un trago Dos trago Dos trago Tres trago Y te estoy amando Cuatro trago Cinco trago A la puerta De tu papá ya yo me estoy llegando A mi me chita que a la base de tu cuerpo Quiero sentirle que lo supo hacer Me lo supo hacer Del bendimiento Que yo te deseo Ya la quiero ver Esa mujer que a mi me dio placer ni me lo supo hacer hasta el amanecer Yo no te saco de mi mentir lo que hago es pensar en ti mujer Dice Esa mujer que a mi me dio placer ni me lo supo hacer hasta el amanecer Yo no te saco de mi mentir lo que hago es pensar en ti Jesús, mis panas, me va a robar el show esta noche.